Quisiera que la vida nos cambiara, que los años no avanzaran Que sigan las cosas mejorando, como hasta el día de hoy, Obrador ha venido logrando Año 53, 13 de noviembre, nace un hombre de buen corazón La mayoría que llega al poder, se olvida de nuestra gente Se olvida que tiene un deber Te vas, te vas, nos dejas un gran legado Te vas, te vas, siempre serás recordado Siempre serás apreciado, López Obrador Por el pueblo mexicano Viva López Obrador Y como decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja Viva México, viva López Obrador Cuatro décadas de mi vida Pero con gran experiencia Y durante los cuarenta, de mi pasado los viví Conocí de lo bueno y lo malo Presidentes que han gobernado Presidentes que han gobernado Para su propio beneficio Salinas de Gortare y Cerillo Fox Calderón y Peña Nieto Dejaban el pueblo arruinado Año 2018, como poder olvidarlo Fue el año bendito para los mexicanos Cuando llegó López Obrador Un hombre que mucho ha logrado El final del mandato se va acercando Te vas, te vas, nos dejas un gran legado Te vas, te vas, siempre serás recordado Siempre serás apreciado López Obrador Por el pueblo mexicano Viva López Obrador